¿Qué tal? Saludos cordiales de parte del oso.com Aquí en el canal de live Hoy les traigo el nudo Margarita Así que para muchos Margarita es un nudo muy rápido Y muchos no lo van a utilizar en su casa Pero es la fiel manera De decir que si se puede Todas las cosas son posibles Todas las cosas positivas son buenas Y siempre tenemos que dar ese ejemplo Nosotros como seres humanos Y saber que nuestro Señor Jesucristo Nos ilumine siempre Así que siempre hay cosas positivas Que mostrarles a todos ustedes Saludos cordiales de parte del oso.com Aquí en Mezcawe También en el canal de live Y sígame Likey Y aquí en Mezcawe